Hola amigos, ¿cómo están? Carlos Alberto Agúndez aquí saludándoles. Sabían que hace tiempo, para estar frente a un micrófono, para estar en televisión, había que tener una licencia, una licencia de aptitud. Era la licencia de locutor. Y era muy famoso el sinodal, porque era difícil, era difícil el examen. Y resulta ser que había de varias categorías. Había licencia A y licencia B. Recuerdo que papá platicaba que era muy difícil. Papá tuvo que hacerlo dos veces el examen de locutor. La primera no le fue bien. Y tengo entendido que tuvo ahí de compañeros como, gente como el Loco Valdez y grandes voces que fueron a participar con la cuestión esta de hacer el examen de locución. Y bueno, papá la sacó hasta la segunda, ¿no? El papá tiene licencia B. Este examen de locutor era toda una odisea, porque había que trasladarse hasta la Ciudad de México a hacer este examen, ¿no? Y bueno, todo lo que implicaba el ir hasta allá y luego que no te fuera bien. Pues era toda una odisea esto. Y tener una licencia era, pues, comprobar que estabas apto, que estabas educado para estar frente a un micrófono. Y recuerdo que en 1990, de los últimos sinodales, de los últimos exámenes que se hicieron, el sinodal lo movieron a Coahuila. Vinieron del estado de Coahuila para hacer ahí el examen. Y me tocó hacer el examen de locución. Vino mucha gente de varios estados, gente de amigos del estado de Coahuila. Recuerdo al profesor Ignacio Montelongo, Nacho Montelongo, que sacó su licencia en ese año, conmigo también. Y fue una situación así media chistosa, porque recuerdo que el examen constaba de varias etapas. La primera era, yo creo que la más difícil, que era la ley federal de radio y televisión. Te preguntaban por algunos artículos y tenías tú que, más o menos, masticarlos ahí, ¿no? Con el sinodal. La otra era cultura general, historia, idiomas. Y el sinodal de cabina de radio, simulacro de cabina de radio, donde te ponían a improvisar. Yo recuerdo que en esa ocasión hubo mucha gente que batalló. Yo recuerdo, había una chica que era la voz oficial del estado de Coahuila, fue a presentar. La pusieron primero en ley federal, salió llorando desde ley federal. Luego le dijeron, bueno, pues entra a idiomas, a ver cómo te va. Entró a idiomas y salió llorando, porque no le fue bien. Total, es un lloradero, porque había ingenieros, había profesores que fueron a hacer el examen y no les fue bien. Recuerdo que en ese entonces, cuando me tocó a mí entrar a simulacro de cabina, me pusieron a grabar un anuncio comercial, a dar noticias. Y luego ya me pusieron a hacer una cabina, un simulacro de cabina. Me dieron un sobre en donde venía yo, en donde venía el concepto que yo iba a desarrollar en esta situación. Y bueno, pues fue la perestroica. Recuerdo que en cuanto voy viendo que era perestroica, lo primero que se me ocurrió fue... Bueno, nos toca hablar de la perestroica. La perestroica han sido unos zapatos muy famosos que la Canadá ha lanzado y han tenido un gran éxito entre la juventud. Además se ven muy cómodos y no son muy caros. La perestroica de Canadá son un éxito. Pero aparte, bueno, la perestroica es una política que ha empleado Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética para aperturar el mercado o sacar a la Unión Soviética libre mercado y cosas por el estilo. No recuerdo qué más dije. Y le cayó muy en gracia al sinodal la cuestión de los zapatos de la Canadá. Y yo creo que eso me ayudó también. Había que improvisar de cualquier manera. Recuerdo que la recomendación que me hizo fue que utilizara siempre una libreta de apuntes, cosa que trato de llevar siempre. Y bueno, cosas por el estilo, ¿no? Entonces en ese tiempo no fue bien. Sacamos la licencia de locutor A y bueno, pues ahí estamos echándole muchas ganas. Pero sí, la verdad era muy famosa la prueba de licencia de locutor porque sí era difícil, era difícil. Recuerdo mucha gente famosa de grandes voces batallaron, batallaron. Ahora, ahora ya las regalan, ¿no? Tengo entendido que ahora lo que entregan es un certificado de aptitud. Sin hacer ninguna prueba, nada más porque estás en la radio y por eso de repente... Ay, madre santa, y cada barbaridad, pero bueno, son las cosas que nos han... Así nos ha tocado, ¿no? Nos tocó primero hacer una licencia para demostrar que estamos aptos y que estamos con cierta educación para estar frente a un micrófono. Y bueno, pues ahora no, ahora ya cualquier persona puede tener un certificado de aptitud. Son las cosas de la vida, ¿no? Y las cosas de la radio y de los medios de comunicación. Está interesante, ¿no? Gusto saludarlos, que la sigan pasando bonito. Hasta luego. ¡Gracias!